Eh, 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 eh. Sí, 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 sí. El Festival Latinoamericano Suena Caracas 2016. Claro que sí, es que hoy estamos acá, totalmente en vivo y toda Venezuela nos puede ver desde la Diego Ibarra con distintos artistas. Hoy 9 de diciembre inaugurando nuevamente el Festival Latinoamericano de la Música Suena Caracas en su tercera edición. Así es, suena Caracas, le canta a Fidel y estamos en vivo, estamos al aire. ¡Una bulla, Caracas! Yo no lo escucho, ¡una bulla, Caracas! Así suena Caracas a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y Ávila TV. Puede ver Venezuela este concierto, hoy dedicado al comandante Fidel Castro, a ese hombre que siempre luchó por la revolución cubana y latinoamericana. Así, gracias a Dios, es 9 de diciembre y así arranca con esta lluvia de bendiciones, nuestro tercer festival latinoamericano, Suena Caracas 2016. Keila, pero yo quiero ver cómo suena Caracas de este lado. ¿Y cómo se suena para allá, Keila? Mira, Caracas sigue sonando por aquí también. Bien, hoy tendremos a Lilia Vera. También tendremos a Ali Alejandro I y a unos chilenos. ¿A quién nos esperamos hoy? A Inti Iliminali. Claro que sí, también tendremos a los cubanos. ¡Buenas fe! ¿Quién nos está esperando? Distintas agrupaciones nacionales e internacionales se presentarán en este escenario desde hoy 9 de diciembre hasta el próximo 17 del mismo mes. Por cierto, quiero invitarnos a todos ustedes para este sábado y domingo para que lleven a los más pequeños de la casa al Parque Hugo Chávez porque se inicia la primera edición de Suena Caracas Infantil. También se inicia el Baila y Canta Caracas en todas las comunidades. Mañana estaremos en la Parroquia Sucre a partir de las 11 de la mañana. Así que no se lo pueden perder, así como tampoco, el artista que viene, artista talento nacional. Y él es Pinky. ¡Pinky! 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 ¡Pink! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos para arriba, le quiero ver la cara, la palma para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡¿cómo dice?! auf ну Separado y listo fue prendiendo primavera saliendo pastiendo escaleras Me amarras tú en el barco de papel, el de que me importuna, mi vida como la luna, la epopeya de Babel, la epopeya de Babel, la epopeya de Babel. Dice con la palma. ¿Cómo se siente Caracas? ¿Cómo se siente Caracas? ¿No se escucha? ¿Cómo se siente Caracas? Los que están aquí por la lluvia, ¿cómo se sienten de este lado? ¿Cómo se sienten de este lado? Vamos arriba pues. El siguiente tema. Es un tema que interpretaba nuestra cantora Mercedes Sosa. Hoy dedicamos este canto a ese comandante, a ese comandante que nos dio luces junto con el comandante Chávez. Donde veamos una persona en el barrio adentro siendo sanada, ahí está Fidel y ahí está Chávez. Donde veamos a una persona que aprendió a leer y a escribir, está Fidel y está Chávez. En tantas cosas. ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! 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 Simple y la escoda simple La hace por él Para que nos vayamos animando Un grito a la gente de por aquí Un grito, un grito, un grito, un grito Para que nos vayamos animando Uno, dos, un, dos, tres Y con las manos aquí, pues Con las palmas arriba, quiero ver esos brazos arriba Enamorarte aquí con la luz mayor De este nuevo día Donde encontrarás con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha, no partas ahora Siendo el regreso El amor es simple y las cosas simples Las debo del tiempo El amor es simple y las cosas simples ¿Cómo se escucha eso afuera? ¿Cómo se escucha? Vamos a arrimarnos un poquito Para que el frío no nos pegue Quiero saludar a cada una de las personas Que conozco por acá No los veo a todos por las luces Pero Quiero darles un fuerte abrazo Es la lluvia de Chávez El corazón de Chávez Que está cayendo En cada uno de nuestros corazones ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente quiere Enamorarse esta noche? Enamorarse de la vida Enamorarse del amor Enamorarse De sus amigos, de sus amigas ¿Cuánta gente quisiera O quien fuera Aquel Que fuera a dar serenatas En la puerta de su ventana? ¿Cuántas quieren que le den serenatas En la puerta de su ventana? ¿Y si fuera Silvio Rodríguez? Ah Pues Yo quise hacer una canción de Silvio El día de hoy Para dedicársela a todos ustedes Muchos se la saben Estoy buscando una palabra En el hombro de tu misterio ¿Quién fuera el babá? ¿Quién fuera el mítico sin paz? ¿Quién fuera un poderoso sortiletio? ¿Quién fuera el plantador? Vamos a subir esas manitos para arriba Las manitos para arriba Las manitos para arriba Las manitos para arriba El calor de la lluvia Estoy buscando una escafandra Al pie del mar Al pie del mar De los sedinios ¿Quién fuera el acusco? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscampo de tu abismo? ¿Quién fuera el explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón oscuro Quiero que repitan el coro y dice Corazón que se esconde Corazón que estás donde Y corazón, hay corazón en tu lugar Herido de nubes de amor ¿Quién fuera tu batiscampo? El abismo de tus labios No brincandito, brincandito, brincandito Por aquí, brincandito, 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 brincandito Estoy buscando melodías Para tener como llamarte ¿Quién fuera el ruiseño? ¿Quién fuera el héroe y Macarri? Sin hogar hay violenta, chico fuerte ¿Quién fuera tu probador? Corazón, corazón oscuro ¿Cuántos se la saben cuánto? Corazón, corazón oscuro Corazón que se esconde Corazón que estás donde Corazón, hay corazón en tu lugar Herido de dudas Herido de dudas de amor Vamos a prendernos el corito, dice Vamos a prendernos el coro, dice Corazón que se esconde Corazón que estás donde Corazón, hay corazón en tu lugar Herido de dudas de amor Usted dice Vamos a decirlo, ven Corazón, corazón oscuro Corazón Corazón, corazón oscuro 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 Corazón en fuga, herida de dudas de amor, corazón, 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 que se esconde, corazón, que estás donde y corazón, 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 que se esconde, corazón, 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 Esta canción que viene a continuación tiene una simbología muy especial porque refleja al comandante Fidel en toda su investidura como líder. A veces tenemos que ser muy necios en la vida y más si es. En contra de quienes nos oprimen. Esto se llama el necio. Para no hacer de mí con o pedazos, para confundirme en triunicos e impares, para darme un lugarcito en su parnazo, para darme un lugarcito en sus altares. Para no hacer de mí con o pedazos, para confundirme en triunicos e impares, para darme un lugarcito en su parnazo, para darme un lugarcito en sus altares. Ay, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Seguir jugando a lo pedido, yo prefiero. Yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hito nuestro. Ay, mira que pasó de moda la locura, dirá que la gente es mala y no merece. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Con mucho humo en la casa. Los principales actores, escritores de esta historia, nosotros los pobres están unidos con la memoria. Este canto naciente originado en la barrio, la sálamo, con nuestro lino libertario. Somos pueblos, este, en el corazón. Solución se siente, correte agua a cero. Los comandantes, nosotros gritaremos la victoria, siempre, la victoria, siempre. Los principales de esta historia, sí, los principales de esta historia, vivan a revolución, yo. Que me arrastrarán por sobre roca. Ellos creen. Cuando la revolución se venga abajo, créeme ellos, no podrán. Que me achacarán mis manos y mi boca. Pueden hacer lo que quieran. Me arrancarán los ojos y el barco. Mira que la neceda parió conmigo. La neceda le rompió y resulta necio. La neceda le asumir al enemigo. No podrá. La neceda le vivir sin tener presión. Yo no sé lo que sentí. Fui lo que viví. Fui lo que viví. Ay, adiós, ¿qué será? ¿Qué será? Será mi vida. Las manos arriba. ¡Fui lo que viví! Siga, pago, 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 pago. La neceda. Es revolución. Pero como viví. Es que es así. Como viví. Tiene tiempo. Como viví. Pero como viví. Yo no viví. Como viví. ¿Cómo viví? Como viví. Como viví. Como viví. Ya, es el piso con mucho cumbo en la casa De lo que hicieron con la pisaca Piso en la casa, con mucho cumbo en la casa Un aplauso de mucho cumbo Que se escuchen Las palmas arriba Una brindadita, una brindadita, una brindadita Que viva la revolución Que viva la revolución Yo no sé lo que es el de la Yo no sé lo que es el destino Fui lo que fui Ay, Dios, ¿qué será? ¿Qué será? Divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir ¡Háblale, caraca! ¡Cara acá! ¡Viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Vive mi hermano La responsabilidad que tenemos hoy en día en nuestras manos De poder crear la historia Para nuestros hijos Para tus hijos Y esta es mano de nosotros Porque estos tiempos de revolución Hay que aprovecharlos, compadre ¡Que viva Chávez! Yo creo que con este tema Que llegamos ya al final de nuestra participación aquí en el Suena Caracas Con este tema nos vamos a despedir Y es un tema Que quiero que les llegue al alma Se trata de nuestra bandera nacional Se trata de nuestro orgullo El orgullo que tenemos nosotros con nuestras mujeres Trabajadora, liberadora, cuidadora, responsable Un aplauso para la mujer venezolana Y también para nosotros los caballeros Que trabajamos también todos los días Que nos levantamos bien temprano Con el cafecito en la mañana Y dice ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Viva Fidel! Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana Cuando levanto al trabajo, a la historia, a la jornada Mi bandera es amor, arepita bien tostada Mi bandera es ángel pecho, con amor para mi amada Mi bandera es conciencia, es mi historia, mi verdadera Mi bandera es conciencia, es mi historia, mi verdadera Cuando me levanto, dentro es bolivar, es mi acta Mi bandera es conciencia, es mi historia, mi verdadera Mi bandera es conciencia, es mi historia, es mi historia, me acompaña Amarillo es el sol que nace a la alba Azulito es el cielo que me abraza Y no quito el compromiso con mi patria soberana Con mi guerra con mi gente, abre cerca la batalla M blanketera es conciencia, es mi historia, mi bandera es tu padre ¡Gracias! 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 No quiero irme antes sin presentar a la banda que me acompaña esta noche, a estos muchachos que son todos muy jóvenes, el necio, y los muchachos que los importamos de los teques, revolucionarios. Quiero un aplauso para toda la banda, para todos los muchachos. En los coros tenemos a Audrey Chacot. ¡Otra cosa para ella! En la guitarra eléctrica tenemos a Ishan Lugo de Los Peques. ¡Otra cosa para ella! Aquí en los teclados y los locos tenemos al Pope de la agrupación Poesía Canela y Miel. ¡Otra cosa para ella! Tenemos en el bajo también de Los Peques a Jesús Ballestero. ¡Un aplauso para Jesús! ¡Un grito para Jesús! En la percusión menor. Tenemos aquí a Guillermo Esteves y a mi hijo Juan Sebastián Mendoza. ¡Un aplauso para ellos! 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 Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Piquen la voz, piquen la voz, yo me muero como vivir ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suena Calaca 2016! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Un aplauso para ustedes para aguantar la lluvia! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Un aplauso para alguien! ¡Un aplauso para alguien! ¡Un aplauso para alguien! ¡Fuerte! 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 ¡No se escucha! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Claro que sí! ¡Nosotros continuamos! ¡No se aparten porque al regreso! ¿Quién viene Keyla? ¡Milia Vera! ¡Milia Vera! ¡Ya regresamos! ¡Así es cual! ¡Adiós!